Una joya para mí es el sabor de tus besos Estoy convencido que tus ojos brillan de ver Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Yo quiero sin ofender decirte que anda subida El corazón te palpita tan solo de suponer No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa No soy pretencioso amor pero porque me lastimé Adentro llevo un espino que me dobla el corazón Si la yapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te hacés la rogar Mi ruego no tiene entrada, te hacés la de no escuchar Para poder aflojar y comprender que no miento De mis labios juramentos quizás tengas que escuchar No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparente del corazón te pide una llama